...de Pepe. Te escuchamos, Pepe. Alfredo, a veces es muy difícil, y esta es una de las ocasiones en donde uno debe hacer un extraordinario esfuerzo de ponderación, de situarse en un ámbito que no sea prisionero de los odios y prisionero de la revancha. A menudo, yo como tantos colegas, Alfredo uno de ellos, hacemos esfuerzos notables para no convertirnos en el lugar en donde nos quieren poner algunos, por ejemplo, en el gobierno. Bueno, los otros días, anteayer, el expresidente Kirchner habló en una reunión de un grupo de intelectuales que lo apoyan fervorosamente, y no perdió la ocasión para volver a encarar, no solamente contra el grupo Clarín, que aparece como el demonio de todos los demonios, sino además contra la actividad periodística que para él es prácticamente sinónimo de traición a la patria. Lo que yo quiero reflexionar es en torno de estas dos cuestiones que me parecen centrales. En primer lugar, porque hay que decirlo, el gobierno no tiene autoridad moral para criticar a la prensa, pero nosotros sí sabemos, algunos por lo menos, que la prensa a menudo deja mucho que desear. Que hace mucho tiempo que muchos venimos insistiendo en las falencias, en los déficits y en las lagunas del periodismo. No necesitamos del poder oficialista para que nos marque ese tipo de falencias. Concretamente, la no verificación de las fuentes, la falta de minuciosidad, la falta de detalle, la propensión de ciertos ámbitos de la prensa, no todo el periodismo, como presume Kirchner, de manejarse o formar parte de operaciones políticas. Claro que hay que mejorar la calidad de la prensa. ¿Cómo hacerlo desde adentro del periodismo? No con guías o con observatorios mediáticos o con operaciones oficiales. Ahora, muy bien, si estamos flojos de fuentes, si estamos borrachos de conjeturas, y si inclusive hay otro fenómeno que también hay que decirlo, el periodismo se ha empobrecido porque a menudo las empresas, por falta de recursos o de voluntad, están apuntando a una rebaja en el número de requisitos que se le pide al periodista para confirmar su información. Ya se sale menos de la redacción, se confía mucho en el televisor, se confía mucho en la llamada telefónica. Estamos yendo a un periodismo robótico. Este es un problema nuestro. No necesitamos que nos lo recuerde con ese nivel de agresividad hiriente el señor Kirchner, ni menos que menos la presidenta de la nación. ¿Somos incendiarios? ¿Somos acaso los que hemos traído la mala nueva al país? Por supuesto que no. Porque lo paradójico es que cuando ellos han ejercido el periodismo, ¿qué nivel de pluralidad ha habido y hay en Radio Nacional? ¿Hay en Radio Nacional algún programa que, por ejemplo, hoy no emite el punto de vista del gobierno? No lo busque porque no lo va a encontrar. En Canal 7 tampoco. Y si faltase una muestra, cuando se tuvo que ir Alberto Fernández de Canal 7, se fue con él la directora de Canal 7. Como si fuesen patrimonio del oficialismo. ¿Televisión pública? ¿Radio pública? Pamplinas. ¿Qué van a ser públicas? Son gubernamentales. ¿Qué autoridad entonces tiene para hablar del periodismo privado diciendo que nosotros somos monopólicos, procesistas y otras pamplinas? Sobre todo cuando alude a algunos que, como quien les habla, han pasado en el exilio 10 años cuando otros se dedicaban a juntar dinero en la Patagonia. Que no es lo mismo. De manera tal que, sí, hacemos cosas mal a veces los periodistas. Sí, hay en nosotros, como en toda la Argentina, situaciones que no son nobles y que yo no puedo ni mucho menos defender. Pero no va a ser con esta acusación de terrorismo mediático, copia fiel de Chávez, de Rafael Correa y de todo este sector de gobernantes, que habremos de mejorar esta situación. El país necesita más libertad y menos discursos enojados, sobre todo de un presidente, que lo deberán recordar los muchachos de Carta Abierta, fue el que firmó el decreto de prórroga de las concesiones de los grupos que ahora les conviene satanizar. Interesantísimo. Es un tema que debatimos mucho.